Saludos y bendiciones. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, si usted está buscando trabajo, o sea, si usted no está trabajando en este nuevo año 2023, es porque no quiere. Y si está buscando trabajo, llegó al lugar indicado. Déjeme decirle que la mayoría de las personas no consiguen empleo, tengan experiencia o no tengan experiencia porque no saben dónde buscar. Y déjeme decirle que nosotros por acá le traemos un método donde usted puede conseguir trabajo en cualquier punto de la República Dominicana, o sea, a nivel nacional, sin tener que moverse desde su hogar. Puede hacer su solicitud desde su casa. Y en breve le estaremos contando todas estas informaciones. Porque antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y también déle a me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta. Porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. ¿Qué es lo que yo le traigo, miren? Lo primero es que usted puede solicitar trabajo enviando su currículum a las empresas, vía correo. Usted hace su solicitud, ellos lo llaman y usted va a la entrevista. No importa donde usted se encuentre y no importa dónde usted quiera el trabajo. Nosotros traemos por acá un listado, señores, un listado de todas las empresas que utilizan ese método a nivel nacional. También tenemos listado de tienda, tenemos los correos, número de teléfono, dirección, todo eso. Hoteles a nivel nacional. Todo eso, señores, nosotros les vamos a enseñar cómo se hace el proceso. Pero además, además, toda esa información estará en la descripción de este video. En breve le estaremos dando más detalles porque le quiero recordar y le quiero recomendar que la marca Araceli es una marca que tiene producto hecho a base de ingredientes naturales. Como por ejemplo, la crema, que es una crema 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Elimina las manchas, los barros y las espinillas. Y lo mejor de todo es que en menos de una semana usted estaría viendo los resultados. Pero no solamente tiene la crema, tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar. Y miren ese gotero que ustedes pueden ver ahí. Es un aceite anti caída y ayuda con el crecimiento del pelo. Así que por ahí le dejamos el número de teléfono para que usted haga su pedido porque hace envío a nivel nacional. Los productos Araceli. Bien, sin más preámbulos, señores, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Miren cómo es el proceso. Bueno, si usted no tiene un currículo digital está hecho. Usted va a un centro de internet y le dice a quien lo va a atender que le haga un currículo. Usted lleva todas sus informaciones, su cédula, certificado de bachiller si tiene, diploma de curso técnico si tiene. O sea, todo su currículo vital. Usted lo lleva para que se lo prepare en una sola hoja. O sea, un currículo con todas las informaciones. Y así usted la puede enviar a los correos de esas instituciones. En breve le estaremos mostrando. Miren por acá. Presten mucha atención. Presten mucha atención. Lo primero es que en el estado hay un aclarando. Si no dice el lugar es porque es en Santo Domingo. O sea, del estado que nosotros le estaremos mostrando. Si no dice el lugar es porque es en Santo Domingo. ¿Cómo funciona todo esto? Miren. Si usted le da click a cada enlace de eso, los enlaces siempre están en azul, le estaría dirigiendo a una página, señores. Es un listado grande. Y cada y cada enlace contiene los los datos de cada empresa. Son muchas empresas, señores. Así que nosotros les exhortamos. Primero, miren que son muchas empresas a nivel nacional. Actualizado dos mil veintitrés. Ahí están números de teléfono. Están los correos. Comprende. Están los correos y direcciones. Pues en caso en caso de que usted lo necesite. Pero si puede ver, dice Complejo Iberotán Bávaro. O sea, a nivel nacional. Dice Bávaro Prise. Ok. Por acá dice Hotel. Esto es Hotel Caribe. Este es el listado de hoteles. Un listado de hoteles. Un listado de hoteles. Dice, esto es en Bávaro, señores. Este listado es en Bávaro. Robartón Hotel. Por acá tenemos Nicolás Hotel. Bueno, usted busca, usted busca y dependiendo el lugar donde sea. Lea siempre el título. Lea siempre el título. Aquí dice Asunto vacante deseada. O no será tomado en cuenta. Para hoteles con diferentes localizaciones. Coloque en asunto su provincia. Ok. Miren para acá. Desde acá usted puede enviar también solicitudes. ¿Comprende? Desde acá usted puede enviar solicitudes. Si puede ver, estamos hablando que este es un listado de hoteles a nivel nacional. A nivel nacional. Cuando usted haga la solicitud, usted en asunto, usted pone la localidad. ¿Me entiende? Cuando usted envíe su correo, le pide el asunto. Cuando usted está enviando el correo, usted tiene que poner de dónde usted es o dónde usted quiere el trabajo. Seguimos con más. Por acá tenemos, aquí dice, listado de correo de restaurantes y comida. Miren, yo no voy a hacer este video tan largo. No voy a hacer este video tan largo. Por acá, el segundo listado de listado de correo de restaurante y comida. ¿Comprende? Dice, si no dice en Santo Domingo o que si no dice el nombre es en Santo Domingo. Estamos hablando que este listado también es a nivel nacional. Mirenlo por acá. Un listado a nivel nacional. ¿Comprende? Cuando no tenga, como le dije anteriormente, cuando no tenga lugares es porque es en Santo Domingo. Miren, esto es un listado de hoteles y restaurante, mi gente. Valga la redundancia. Para nada, miren, ustedes entran a los enlaces si quieren ver las informaciones. Yo para no hacer el video tan largo, porque son muchas informaciones, yo solamente voy a leer de qué se trata cada listado. Por acá dice, aplica a farmacia. Mirenlo acá, el de farmacia. Aquí tenemos, aplica en el lado bon, señores, hasta en el lado bon. Por acá tenemos listado de los calcentes, Santiago y Santo Domingo. Por acá tenemos también Banco Caribe con vacante en todo el país. Oigan bien, señores, para las personas que son cajeros y eso. Listado de correo, pero recuerden que en los bancos no solamente usan cajeros, también hay consejeros y otros servicios que hay en los bancos. Listado de correo laboratorio. Por acá tenemos también un listado de inscripción puesto en el enlace empleo Rodríguez. Ok. Listado de correo farmacia. Listado de correo banco. Dice listado de 370 empresas. Oigan bien, 370 empresas. También por aquí dice listado de correo de bomba de gas, gasolina y gas natural en el país. O sea, en todo el país. Listado de correo de restaurante y comida rápida. Correo y teléfono de 23 hoteles. Correo de empresa de de hormigones comercial. Ok. Correo de supermercado, tienda y ferretería. Para que ustedes vean, esto es un listado completamente, completo a nivel nacional. Yo creo que no se pueden quejar de mí, señores. No se pueden quejar de mí. Yo creo que con toda esta información, con toda esta información, el que no consigue trabajo desde aquí adelante es porque no quiere. Miren, más adelante, porque quiero que sepan, como yo le dije, en el FED, que posiblemente ustedes no sepan lo que sea el FED, pero quiero que sepan que a partir de febrero, a partir del principio del primero de febrero, yo voy a poder de manera particular y lo publicando en YouTube, pero no en video, sino como quiera, incluso en letra escrito, porque sé que hay mucha gente que no sabe dónde está la descripción de este video. Entonces les recuerdo que toda esa información está en la descripción del video por el momento. Así que ya ustedes saben. Chao, se les quiere mucho, ¿verdad? Y hasta la próxima. Nos estaremos viendo. Ah, quiero que sepan que este es el primer video que estaremos haciendo de este tema, pero además habrá un segundo video que tiene que ver con el programa Súperate, que lo vamos a publicar a la una, si Dios quiere. Tiene que ver con el programa Súperate y también con la cuidadora, que hay algunos detalles que yo no les dije. Chao, se les quiere mucho y nos vemos más tarde.